Música Toma las cosas y vamos Yo, yo, por mí No puedo me afogar, pero la caja no sale Es ahora, ¿eh? ¡Segura! ¡No! ¡No! ¡Por qué que yo iba a pegar! ¡No! ¡Espera la secuencia! ¡Eres el tamaño de la onda! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy Crap! ¡Holy Crap! ¡Holy Crap! ¡Esta viene! ¡Mira, mira! ¡Viva! Adiós, Julia, adiós ¡Auuuuh! Adiós, Julia, adiós ¡Venga, perdona! ¡ ¡Hostia! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis coches? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!